Ayer, 28 de enero, se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales. Claro, nosotros entramos en Internet y vamos dejando miguitas, como el camino de Hansel y Gretel, donde vamos regalando, literalmente regalando, o podríamos venderlos en realidad, pero nosotros los regalamos, alguien los vende y alguien los compra, datos personales. Y ahora, con la implementación de esta restricción de la tarjeta SUBE, mejor dicho, con la obligatoriedad de registrarse para poder acceder a una tarifa menor, o por ejemplo, con los sistemas de reconocimiento facial, que cada vez son más populares, en algunos países del mundo, de hecho, ya se está pagando con los ojos. ¿Cómo con los ojos? Sí, uno mira hacia un visor y esa mirada, la pupila de uno, está asociada con un número de tarjeta de crédito y uno paga con la mirada. Bueno, ¿qué significa esto en términos de protección de los datos personales? Estamos aquí con Beatriz Buzaniche, que es activista digital y presidenta de la Fundación Vía Libre. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida. ¿Cómo va? Buen día. Gracias por venir. ¿A qué riesgo nos enfrentamos hoy? No solo los que somos un poquito paranoicos, sino los ciudadanos en general. Bueno, los ciudadanos en general nos enfrentamos a una multiplicidad de riesgos que van desde, por ejemplo, tener que pagar más por un servicio hasta, por ejemplo, no poder acceder a ciertos servicios o derechos que son indispensables. Por ejemplo, un caso concreto, esto que decís de la SUBE, es un ejemplo concreto, tangible, que va a suceder el mes que viene. Claro, le doy mis datos, eventualmente al gobierno, pero el gobierno, el Estado, no al gobierno, el Estado. El Estado después con esos datos puede hacer lo que quiera, a cambio, no debería poder hacer lo que quiera, pero sabemos que en la práctica es lo que sucede, a cambio de que me cobre menos la tarifa de un servicio público, como el transporte. Sí, eso es un ejemplo muy directo, muy concreto y muy tangible el mes que viene acá en Argentina. Pero, por ejemplo, una de las consecuencias de la captura masiva de datos personal tiene que ver con la segmentación de precios y la fijación de precios, ¿a qué el viejo te cobro según qué cara tenés? Tal cual. Bueno, ahora hay metodologías muy sofisticadas para percibir de aquella persona el máximo que esa persona puede pagar por un servicio. Pongamos un ejemplo concreto, una persona quiere contratar, dos personas quieren contratar un seguro de vida. Sí. El seguro de vida cuesta 25 mil pesos por mes, por decir algo. La empresa, si tiene datos, a una persona de las dos cuyos padres tuvieron antecedentes cardíacos, en vez de 25 mil le puede cobrar 40, porque es más probable que muera. Exactamente. Y eso se construye a partir de un montón de datos, porque quizás tienen la base de datos de tu familia y pueden tener información genética, con la cual pueden hacer prospectivas sobre tu futuro en términos de salud. A ver, no en vano, cada vez es más frecuente ver que compañías de seguros te ofrecen de manera gratuita alguna aplicación de esas de tipo mindfulness, bienestar, cuídate, cuántos pasos caminas por día, cuántas horas duermo, me pregunto. Cuántas horas dormís, qué comes, bueno, todo eso sirve para ajustar la prima a tus factores de riesgo personales. Claro, si ellos tienen un cliente que ven, los tipos, que duerme cuatro horas por día, que fuma dos paquetes de puchos, que no hace gimnasia desde junio del 2021, bueno, a ese le suben la prima del seguro. Absolutamente. O es un cliente de riesgo, entre comillas. Absolutamente. Muchas veces también cosas que uno imagina que nadie puede calcular. Un ejemplo, las compañías de seguros de automóviles están empezando a insertar dispositivos que permiten ver la velocidad de reacción de una persona. ¿Cuánto tardás vos en una situación en tocar el freno? ¿Cuál es tu velocidad promedio? Hay un montón de cosas que se van midiendo. Eso en el campo de los seguros. Después tenés desde, por ejemplo, la tarifa que te van a cobrar en un servicio de transporte, vehículos, no vamos a nombrar marcas, pero las más populares, en función de cosas como, por ejemplo, la marca del celular desde el cual vos solicitas el servicio, la cantidad de batería que tiene tu celular, porque si tu celular está en un 15% de batería, en un 10% de batería, supone que vos ya querés volver a algún lugar donde te puedas enchufar, porque estás por quedar sin batería. Entonces te cobro más. Entonces te cobra más. Después están las clásicas, si es de noche o es de día, si llueve o si no llueve, cuántos vehículos hay en el... No, no, es que los cruces son inimaginables e infinitos. Cantidad, cantidad. Ahora, nosotros como ciudadanos digitales, porque en definitiva nos estamos convirtiendo en eso, ¿de qué manera podemos protegernos? Es inútil poner ventana de navegación en incógnito, porque la recolección de datos es múltiple. Bueno, hace poquito aparte hubo un acuerdo en Estados Unidos por una demanda contra Google por la navegación incógnito de Chrome, que te dice, bueno, con Chrome en modo incógnito vos navegás en privado. Bueno, mentira. Mentira. Es mentira. O sea, cuando vos navegás en incógnito no se ve el historial para las personas que pueden usar la misma computadora o para que vos mismo no veas el historial de lo que hiciste. Pero los datos de lo que hiciste están igual en los servidores de Google. Y además los sitios por los que vos anduviste que tienen para capturar esos datos, los capturan igual. O sea que ahí hay también algunas cuestiones. ¿Tenemos que resignarnos entonces y decir, bueno, ya está, cedo todo este gran paquete de datos que en definitiva es mi vida a una empresa, a un Estado, a un gobierno? De ninguna manera. A ver, no hay blanco o negro. Yo que vivo discutiendo estos temas en las redes, estoy acostumbrada a que me vengan a... Enseguida me vengan. Mucho, sos muy troleada. Enseguida me dan. Siganla, Beatriz, que es una de las personas más troleadas en internet, tiene ese mérito. En serio. Pero me la aguanto, ¿eh? Sí. Como una duquesa. Enseguida me dan. ¿Cómo es tu Twitter? Arroba Bea Bussanich. Arroba Bea Bussanich. Y si quieren ver a alguien muy pero bien troleada, insultada. Enseguida me dan. Bea Bussanich. Enseguida me dan. Bueno, una de las cosas que siempre es así como la respuesta inmediata. Hay dos respuestas fáciles, rápidas, inmediatas. Es, si Google ya sabe todo, ¿qué me importa? Y la otra es, si no tengo nada que ocultar, ¿por qué me voy a preocupar por la privacidad? Son dos trampas discursivas. Primero, porque en materia de privacidad no es un juego de suma cero. No es todo o nada. Hay gradientes, hay espacios de privacidad, hay presunciones de privacidad en las cuales vos podés tener la aspiración de que en algún ámbito de tu vida puedas ser dejado en paz. Seas dejado en paz. Ese es el concepto de desarrollar tu vida en libertad y sin que haya un ojo permanente que te mira. Ese derecho a ser dejado en paz es la privacidad. Que puede ser desde tus relaciones más íntimas, tus credos, tu mirada política, ahora que la vida está tan agrietada y tanto es tan polarizado. El derecho a no decir a quién voté es un derecho fundamental, entre muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, uno puede suponer que si vos estás en la calle, perdés esa presunción de privacidad que tenés estando dentro de tu casa. Ahora, eso no quiere decir que vos, por estar en la vía pública, cedas 100% tu privacidad. Digo, si alguien se te para al lado y escucha tus conversaciones, cuando vos estás paseando tu perro en la plaza, te encontrás con un amigo. Y te pones a charlar con tu amigo, nadie puede venir a pararse al lado y grabarte lo que estás porque estés en la plaza, que es la esfera pública. Tenés una presunción de privacidad. Y todos esos espacios son espacios que, de alguna manera, se van corriendo. Es uno de los temas centrales de esta época también, porque nosotros nos hemos resignado a eso, a suponer que todo lo que hacemos, vos citás la vía pública, está siendo registrado por Cámara de Seguridad. De hecho, acá, los canales de televisión nos cansamos de poner al aire imágenes de Cámara de Seguridad. Los que somos un poquito más responsables, blureamos las identidades de las personas. Pero eso está disponible todo el tiempo. Y hay como una naturalización de eso. Hay una resignación y una naturalización. De hecho, esta lógica de vigilar para la seguridad es un mito. Porque, ¿qué se supone que es la seguridad de una persona? La seguridad de una persona es la protección de su integridad personal, la integridad de sus bienes, la integridad de su... Bueno, dentro de lo que es la integridad personal, la privacidad es un derecho fundamental de una persona. Cuando vos le vulnerás la privacidad a una persona, la estás poniendo más en riesgo. ¿Por qué? Porque la exhibís, facilitás que terceros que pueden tener mala voluntad hacia esa persona, o terceros que están planeando un robo al voleo sin tener mala voluntad con esa persona, pero simplemente quieren ese día afanarse un celular, afanarse un auto, afanarse una cartera, estás poniendo en riesgo a una persona cuando vos habilitás que cualquiera trace sus movimientos, que cualquiera sepa dónde está. Por ejemplo, hay cámaras que en algún momento fueron puestas a disposición en Internet. Me acuerdo en una época que habían puesto cámaras en las estaciones de trenes y cualquier persona podía entrar a ver esas cámaras que estaban... Bueno, o lo doméstico, las cámaras del consorcio. Las cámaras del consorcio. O la llave electrónica del consorcio. Cuando nosotros en mi edificio vimos que ponían llave electrónica, una de las cosas buenas que nos prometió la empresa es, no, lo que pasa es que ahora en la empresa queda el registro de quién sale del edificio y a qué hora cada día. Eso es tremendo. Eso antes no existía, uno entraba con su llave, no sé, ahora hay un registro de todas las veces que yo entré y salí. Eso es tremendo. Es impresionante. Porque además eso viene con una contracara, que es la falta de cultura de la seguridad de la información. Todo se filtra. Porque todo se filtra, especialmente al Estado. En estos días, a raíz de la fecha que se conmemoró ayer, estuve hablando con varios periodistas, muchos me preguntaban, bueno, ¿qué pasa con los datos en poder del Estado? Porque una cosa de esto que hablábamos de los precios segmentados y más es el modelo de negocios del siglo XXI, el modelo de negocios de la Internet, el modelo de negocios de la economía digitalizada. Ahora, el Estado también tiene un rol ahí. El Estado tiene un doble rol. El Estado es el único garante de nuestros derechos. Si a vos te vuelven a tus derechos, ¿qué te queda? ¿Ir a la justicia? ¿Ir a la oficina de protección de datos? ¿Ir al Estado que ejerza de mediador en las relaciones sociales? El problema es que no solo no cumple efectivamente con la protección de los datos de los ciudadanos, sino que además es uno de los principales capturadores de datos personales. Es impresionante, pensalo así. Bea, recordanos dónde te trolleamos. Bueno, yo estoy en Fundación Vía Libre, que es una organización civil sin fines de lucro que trabaja entre otros temas de privacidad y protección de datos, vialibre.org.ar. Pueden trollear a Fundación Vía Libre en Twitter, que es arroba F Vía Libre. Bien, vamos a tratar de sacarlos también, dentro de lo posible. Y a mí en arroba Bea Busaniches, solo en Twitter, soy bastante ajena a otras redes sociales, pero ahí tengo que trollear. Y sí, evidentemente, todos trolleamos. Gracias Bea por haber venido. Un gustazo enorme. A cuidar nuestros datos entonces.